No sé, Mercedes, si estamos con la comunicación Sí, acá me dice que sí Señor Maximiliano Curcio, ¿usted está ahí? ¿Cómo le va, María? ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Disculpe la demora, usted sabrá disculpar, espero Que se nos atrasó un poquito todo Por favor, por favor Gracias por invitarme, corazón Un beso enorme, un abrazo Tanto tiempo aquí en el aire Que no nos encontramos, pero bueno, ayer nos vimos personalmente Sí, qué lindo, qué lindo encuentro Les contaba hoy a los oyentes más temprano Que verte y charlar Y poder divertirnos aunque sea un ratito Fue maravilloso En el marco de esta fecha De verdad que sí, inolvidable Entrar con el libro que tengo en mi mano Que voy a ver si, ah, ahí está Lo estoy mostrando a la cámara Para que se vea Un maravilloso el libro Gordito el libro, che Sí, más de 400 páginas Sí, está Una edición hermosa Como ya sabemos Que no podía ser de otra manera Un cariño a la gente de Cerdiscop Un abrazo a Fernanda A Martín Y a toda la gente que anda ahí Por supuesto Máximo Había pensado al final Preguntarte por la feria Pero ya que nos encontramos en la feria Sí Y quería empezar por ahí Pero por la feria de Buenos Aires Y por la feria de La Plata Sí Sé que estuviste en Buenos Aires ¿Cómo pudiste transitar, caminar, recorrer? ¿Cómo fue tu experiencia allá? Bueno, en mi caso La primera vez que me toca la experiencia De presentar material, ¿no? De estar en la feria del libro En la feria internacional en Buenos Aires Fue un enorme orgullo Un gran honor Poder llegar allí Y gracias a la gente de Cerdiscop Que lo hizo posible Editando esta obra Que estoy presentando aquí con vos Edité dos libros en simultáneo con Cerdiscop Que son los dos que están presentándose en este momento También en la feria del libro En La Plata, en El Pasaje Que es el libro de Crónicas Deportivas Hombres, Mitos y Leyendas Y el libro de Prosa Poética Esto lo estoy escribiendo mañana Que es lo que vengo a comentar hoy contigo Así que imaginate que Con mucha alegría de ver el material allí Y bueno, además como No solamente como escritor Como lector Como amante de la literatura Muy contento de volver a tener estos espacios Luego de dos años de interrupción, ¿no? Es una gran posibilidad para Para reunirnos como escritores Y también reunirnos como Como consumidores de literatura, ¿no? Y poder tener estos Estos festivales Para encontrarnos con Con Bueno, con libros Con gente conocida Como es tu caso Con escritores Con colegas Este Siempre es celebratorio Yo empecé el programa un poco No sé por qué No enojada Pero Molesta por esta situación Que se dio Con la feria de La Plata La feria del libro de La Plata Sí Péstenos que hay Algunas librerías Seguramente con razón Que no pueden estar Hay un malestar Bastante Importante Digo Siempre la feria del libro Tanto la de Buenos Aires Como la de acá Siempre son generadoras De De enojos De quejas Pero está No sé Yo soy de la idea Que no importa Pero por suerte está Algunos están Algunos los podemos ver Algunos los podemos escuchar ¿Vos ¿Cómo ves la feria de La Plata? ¿Pensás que está Metida en una cosa Que no debiera haber sido? ¿O no tenés una opinión Sobre el tema? Para intentar Me entienden No, no Mirá Entiendo Depende del lado De la vereda En la que te pares ¿No? Entiendo que hay Determinados requisitos El tema de la cuota Que hablaban ¿No? Con lo que tenés que cumplir Para poder estar Por otro lado Empatizo Con las librerías Que quieren estar Y no pueden estar Porque si bien Soy un agradecido De poder estar De poder tener Esa vidriera Que entiendo Que en lo que tiene que ver Con el negocio También hay una serie De posturas A las cuales Económicamente Perjudica A muchas librerías Ciertos mecanismos A la hora de exhibir Y ofrecer en venta Los libros En una feria Entiendo también Esa parte También empatizo Por eso te digo Depende de donde lo mires También es bastante Poliédrica la mirada ¿No? En lo personal Agradezco Por ser parte Pero también empatizo Con los que no pueden estar Porque de alguna manera Y a eso iba Y es muy importante Porque es el tránsito Que nos toca examinar Una vez que la obra Sale a la calle Como escritorios Autogestivos Independientes Y algo de eso Hablamos ayer Personalmente María Y que tiene que ver Con las puertas Que te abren Librerías Autogestivas Claro Sin las cuales Nuestra obra No existiría Ante los ojos De muchos lectores Porque no llegaría Simplemente Lice y llanamente El libro Así que bueno Ahí va un poquitito Mi reflexión Si soy claro Bien Buenísimo Bueno Vamos a charlar Un poquito Sobre este Precioso Libro Con una preciosa Educatoria Que es personal Y no la voy a leer Técnicamente Te lo agradezco Porque allá No lo pude hacer Yo te agradezco La tuya Bueno Estiramos La leche Así ¿Por qué este libro Primero? ¿Por qué? ¿Cómo se genera? ¿Cómo lo originaste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Desde cuánto Hace todo Con la cantidad De textos Que tiene? Sí Te llevó mucho tiempo ¿Cómo este libro Ahora? ¿Por qué este libro Ahora? Este libro Es el testamento De un tiempo En este libro Desde el título Que es una declaración De intenciones Ya el ahora Te diría que es relativo Porque el título Plantea un imposible ¿No? Dice esto Lo estoy escribiendo Mañana Hay un tema Así De la conjugación Verbal Y es una lucha Contra el tiempo O sea Como escritores Como seres humanos Este Un poco pasa allí El sentido de la vida ¿No? Esta urgencia De escribir De registrar momentos Y de vencer al tiempo De alguna manera ¿No? Como artistas Como escritores Queremos Postergar nuestra obra A veces Surgen textos urgentes A veces queremos Como digo yo Escribir el mejor libro Que nos gustaría leer ¿No? Hay una gran La palabra creo que es urgencia ¿Cómo surge? Mira Y hablando del tiempo Es un libro Que comencé a escribir Hace dos años María Cuando comenzó La pandemia Cuando comenzó El confinamiento El encierro Y es un texto Es un texto Que como bien decís Es extenso Son más de 400 páginas ¿No? Más de 400 Prozas poéticas Que son el testimonio De un tiempo Y creo que han Han sobrevivido bien Al paso del tiempo En estos dos años De repente Comienza como Fue una escritura Muy terapéutica Eran tiempos Muy difíciles Eran tiempos De Como digo De confinamiento De no poder ver Tocar Abrazar Mirar a los ojos A tus seres queridos Era un tiempo En donde El mundo Bueno Se asomaba A un enorme abismo Fue un gran quiebre Para la historia De la humanidad Lo que nos ocurrió Y el tiempo Que es sabio Y sabe colocar Las cosas En su justo lugar Con la perspectiva Que te da En el paso del tiempo Tomaremos dimensión En ese momento Fue Una Una pintura emocional De cada día Me tomé El ejercicio creativo De comenzar Escribiendo Una prosa Por día Y así seguí Día Tras día Tras día Tras día A lo largo De más de un año ¿Como una imposición? ¿Lo viviste? No 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 Los desafíos creativos No 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 atraviesan Ese tipo De rigores burocráticos No No Era realmente Eso Un desafío creativo Un espacio Un momento De cada día Y que fue creciendo A ver Empecé Reflexionando Sobre el mundo Que a mi alrededor Se transformaba Sobre el horror Que veíamos En las pantallas Sobre Directrices Delirantes De quien gobiernan Las potencias Del mundo Lo vimos todo Y perdimos muchísimo En el camino Y es el testimonio También De De un hombre Reflexionando Sobre ese mundo Pero también Es un examen De De conciencia ¿No? Abierta de par en par Del escritor Mirándose A sí mismo ¿No? Mirándose al espejo Con sus fragilidades Con 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 todo lo vulnerable De nuestra condición Es un hombre De casi 40 años También Mirándose al espejo Y Y repasando vínculos Y Y sorteando tormentas Es un libro Muy confesional Es un libro En donde también Debato La propia condición De mi vocación Y ciertos valores Y allí se entremezclan El escritor Con el hombre Con juegos de ficción Aparecen personajes Este Aparece una Una poesía Que utiliza Todos los recursos Posibles Como para Reflexionar Acerca de este mundo Ya vas a ver Cuando leas el libro Que hay textos Muy duros Hay textos Muy crudos Este Pero bueno También de eso se trata Y los textos Fueron cobrando vida Y orden En ese caos Que te digo Que fue la escritura Pero en la buena interpretación Del caos Aparece el orden Y bueno Y allí aparece El acto de belleza Poético Como mecanismo Y fue un meterse En aguas profundas Y bucear Cada vez más adentro Y fue Una aventura Inolvidable ¿No? Sobreviví Para contarla De alguna manera Este Imaginate que A lo largo De tantos meses Uno atraviesa estadios ¿No? Y era un tiempo Sumamente complejo Entonces Se prestó A este tipo De A este tipo De escritura Tan a corazón Abierto Y Y se fue organizando Como te digo Los textos Cobraron vida A través de 20 series Y algo más Que caracteriza El libro Las primeras 18 series Son de prosa poética Las últimas dos Son relatos ficcionados En donde se mezclan Diálogos Y breves escenas De algunos personajes Que yo fui Inventando En ese tiempo O que fueron Naciendo ¿No? Unas criaturas Este Que Bueno Quién sabe Luego Cobrarán Seguirán un curso Por otro lado Pero Quise incluirlas en el libro Porque formaron parte De esa etapa creativa Y Algo más Cada serie Las series Tienen títulos No sé si las pudiste ver Pero son títulos Muy poderosos Pero la mano En este momento Lo estás leyendo al índice Estoy Sí Estoy ojeando Y terminando Claro Y son títulos Son palabras Con un peso específico Importante Y Lo que hice fue En cada portada De cada capítulo Incluir un dibujo De mi autoría Este Que puede ser ¿Dibujos? Son mismos Sí Algunos son fotografías Intervenidas Digitimente Bueno Hay algunos juegos Visuales Y Algunos están Inspirados En fotogramas De películas Bueno Levanta un poco El velo Porque a veces Es mejor no aclarar Que cada lector Haga su viaje Pero bueno De alguna manera La imagen Es la puerta De entrada Con lo que se van A encontrar En cada serie ¿No? En llamadores estéticos De alguna manera Jugar con Con el vuelo Metafórico De lo que van a A leer a continuación ¿Cómo lo pensaste? ¿No es simple? ¿Pensaste el texto Y después La imagen ¿O fue a la inversa El proceso? No Es que las imágenes No fueron pensadas Para el libro Yo dibujo Dibujo mucho Trabajo mucho Con lo visual Hago dibujo digital Hago fotografía Y tenía en mi archivo Una importante cantidad De Imágenes De dibujos Que no habían Encontrado Cauce En otros proyectos Creativos Míos Y Encontré ahí En ese puñado De imágenes Algunas interesantes Que digo Bueno Tienen bastante connotación Con lo que estoy contando En las prosas Entonces vamos a utilizarlos Así fue Así fue Las imágenes Por eso preceden A lo que fue la escritura Pero en ningún momento Fueron pensadas Ex profeso Para el libro ¿Te das cuenta? Está bien Y el blanco y negro Le da un toque Distintivo A la imagen Si a mí la imagen En blanco y negro Realmente Me llama mucho La atención Sí Jugás Claro Quiero aclarar Que las imágenes originales Eran a color Se transformaron Porque el libro Es en blanco y negro Pero así Todo el blanco y negro Tiene los matices estéticos Que bien mencionás Y te permite jugar También con ciertos sentidos Y ciertas 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 atmósferas Por un momento Pensé ¿Te alejaste de la música? No No Bueno En la poesía La poesía es música Digamos ¿No? Hay rimas Consonancias Hay cadencias No La música De la música No me puedo alejar Nunca Mientras tenga vida Y Hay también O sea La música Me influencia Pero infinitamente Y hay también En el libro Hay mucho guiño musical Hay 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 mucho Metatexto Hay citas literarias Cinéfilas Y musicales Por supuesto Es cuestión De saber encontrarlas Pero están allí Están allí Claro Desde el título Porque bueno Una de las primeras páginas Que sirven de introducción Hay una explicación Desde el título Que hace referencia A la frase Esto lo estoy dotando mañana En referencia Al perseguidor Del cuento de Costanza Que refiere Al jazz Exactamente El perseguidor El cuento Incluido en las armas secretas Que Este Por supuesto Es un Es un Es un homenaje A Cortázar El título Que se convierte En esto Lo estoy escribiendo mañana Y que Cortázar Explica A través Del cuento Lo que es Y que bien decís Que lo incluyo En el comentario Introductorio del libro Lo que es La simbiosis O la mimensis Entre el lenguaje musical En este caso El trompetista ¿No? Johnny Carter Y Y el lenguaje poético ¿No? Que bueno Cobran absoluto sentido No son uno sin el otro Y de Cortázar Ya lo sabemos también Por sus vínculos Con la fotografía Y con el cine Hay otro libro De Cortázar Que también fue Una 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 Mucha inspiradora De De otra obra mía Que es Sentidos revelados Un libro de ensayo Sobre crítica de arte Que justamente Toma el concepto Del blow up ¿No? En las babas del diablo Que después adaptan Antonioni al cine Este La técnica fotográfica Es expansiva Bueno Ahí está Julio Permanentemente Siendo un gran Alimento espiritual Este Para mis creaciones Eh Cruzar la literatura La música El cine La fotografía O el dibujo Ya forma parte De 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 tu De tu vida ¿No? Ya Digamos que Es un artista Mucho más Completo Que un simple Escritor O un simple Este Sinéfilo ¿No? Me parece que Tenés todo En el mismo paquete Me da la sensación Bueno Yo te agradezco El elogio Eso no te lo puedo contestar Lo puede afirmar O negar otro Pero yo lo que te puedo decir Es que ¿Cómo? Decí que sí Ya está No Es indivisible A mí O sea En realidad María Yo creo Que Es indivisible A mí Completo la idea Ver estas Estas conexiones Es Es imposible Que no pueda Verlo así Porque estoy Tan nutrido De esos lenguajes Que además No son solamente Material Para Combustible Para mi asombro Y mi curiosidad Permanente No solamente De aprender Sino de encontrar Las conexiones Hay nexos Invisibles Que son realmente Irrompibles Y están Desde el comienzo De la historia Del arte Y si Empezas a estudiar En profundidad Determinado el lenguaje Vas a ver Como está Indicado Profundamente Con otras expresiones Y eso es lo maravilloso Y no solamente Combustible Para A la hora de aprender Para mí Sino a la hora De crear Es un gran incentivo Poder encontrar Como te digo Estos hilos invisibles Traer de aquí Traer de allá Y Y hacer comulgar A determinadas expresiones Que en definitiva Tienen muchísimo en común Y no es nada nuevo Lo que estoy diciendo Si por ejemplo Estudias lo que son Las vanguardias Del siglo XX Como inundaron De las artes plásticas A la literatura A la música Al cine Y entendés Absolutamente todo Maxi No tenés el libro Vos a mano ¿No? Como para Te dices Que leas algo Que quieras al azar No Pero vos sí Así que elegí algo Y léelo Porque acabo de abrir Lo estoy ojeando Y paré En la página 277 En el capítulo Con un guínamo Sí Uno de gentis Entre paréntesis La prosa poética Me encantó Lo de prosa poética Un género Que muchas veces Es ninguneado Porque si no No es ni poesía Ni prosa No, macana Tenés que hacer Prosa poética A mí me encanta Me parece Una conjunción Maravillosa El número 17 Es de Perdón la lectura Maxi Pero bueno Ahí vamos a hacer Lo mejor que se espera Por favor Adelante Un honor No, y además Quiero aclarar María Antes de que me leas Coincido con lo que decís Yo es un terreno Que me siento Sumamente a gusto Tanto en la prosa poética Tanto en la prosa poética Son dos desafíos Este Completamente distintos Este Y no No considero El ninguneo Bueno De alguna manera Si no Este libro No existiría Pero Adelante Dibujo en el aire Un contorno De nubes En silencio Contemplo Tras la tela turbia Un mal augurio Que se cierne Sobre mi cabeza Como corona De espinas Un mártir Devoto A su condición La bomba No mata Con el ruido Sino con la radiación Eso me pareció genial Genial La bomba Se mata Con el ruido Sino con la radiación Si lo leyera bien Si lo leíste Fantástico Gracias Gracias De verdad Que buena esta frase Porque es cierto Porque a veces Nos quedamos con El momento Con lo explosivo Con lo malo Y no nos damos cuenta No nos ponemos a pensar Que pasa después de eso Que va a haber Después de eso Que le oí Que es la La pandemia Que fue el origen Nos quedamos pensando En el COVID Pero no nos pusimos A pensar Que va a pasar después Si Claro Ese texto Definitivamente Está inspirado En lo que fue La pandemia Esos meses Ese como tantos otros Pero ese puntualmente Que elegiste Bueno Es claro El disparador Y tiene que ver Con este sentido Que bien sabes interpretar Y que Intente comunicar De esa forma ¿Tenés en algún Rinconcito Guardado Algún texto Sobre cine Continúa la serie De tu trabajo Sobre cine O Ahora te Te parece un poco más En En escritor de ficción ¿Cómo En un Parate Que sé que me va a llevar A otros rumbos En los últimos Cuatro años No paré De editar Y fue Un esfuerzo Considerable Editar A A determinada Velocidad A esta magnitud Cantidad de libros Con Con Distintas editoriales Distintos grupos De trabajo Distintas formas De trabajo De alguna manera Cerré Cerré un proceso De 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 Trabajos Pasados Que produje Entre los años Dos mil dieciocho Y dos mil veinte Barra dos mil veintiuno Aparecieron estos dos libros Que estaban un poco Postergaditos Y buscando su lugar Para poder nacer En el momento Indicado Que son los libros Que presento en la feria Junto a la gente De Servicop Y En cuanto al cine Finalicé hace poquito Un trabajo Con la editorial Vuelta a casa Que había comenzado En veinte Veinte Que es un díptico Un díptico Que se llama Grandes Estrellas De Cine Que salió También de forma Simultánea Casi al lanzamiento De estos libros Con Servicop Y no tengo No tengo en el horizonte Otro proyecto Que se vincule Con la escritura De cine O la escritura De música Estoy Estoy Ahora terminando Mi segundo Catálogo De fotografías Que espero poder Publicar en la segunda Mitad de año Mi segundo Libro de fotografías Y Bastante entusiasmado Con continuar Con la beta Poética Creo que Con esto Lo estoy escribiendo Mañana Abrí Una puerta Bueno Al infinito Es un lenguaje Como te decía Hace un momentito Que me siento Muy cómodo Explorando Que me atrae En lo particular Para poder Volcar ciertos Pareceres Sensaciones Pensamientos Y me desafía Como escritor Como ser creativo En encontrar La La perfección La superación Soy un curioso Innato Y me encanta Moverme En esos Territorios Poco Explorados Por mí O buscar Rebazar Esas fronteras Te das cuenta O De repente Son Desafíos Que forman Parte De la misión Que emprendemos Del camino Que emprendemos Como escritores De manera Que creo Que algo Puede Surgir Por ese lado Todavía no tengo Un claro Bien Que ni como Pero bueno Contestando Tu pregunta María La parte Ensayística Que más se vincula Al cine O a la música Por la que vos Me has conocido Estos años De momento Creo que Se va a tomar Una pausa Muy bien Tenemos la suerte De haber leído Tus trabajos Sobre cine De música No pero De cine Y ahora Lees Tu Veta Poética Para ponerle Un nombre ¿No? Sí Diferencia Lo que me Pasó a mí Es Recordando La escritura De estos De los libros Sobre cine Hay algo De ese lenguaje Poético Cuando escribís Ensayos Sobre cine No es un texto Duro A eso Te agradezco No es que es un lenguaje Poético Pero no es un lenguaje Duro Que por ahí Pega Al ensayo Un tipo De discurso Especial Y leer Con el cine No te da Esa sensación De dureza De tecnologismo Y eso está bueno Y conociendo Ahora tu escritura Más literaria Parece que Eso ya es Algo Nato en vos Sí Claro Forma parte De nuestros recursos Yo te agradezco Que puedas ver eso Y que me lo digas Porque es muy importante Es lo que yo busco Transmitir Y Indudablemente Sabés interpretarme bien Y he llegado Correctamente A vos Uno tiene A ver Se maneja en determinado Territorio Y tiene determinados Recursos Que puede ir Puliendo Explorando Como te decía recién Perfeccionando Superando Cambiando Transformando Es inasible O sea Nuestra trayectoria Como escritores Digo Las etapas Que puedo atravesar Pero sí De alguna manera Forma parte De mi De mi recurso Del territorio Donde me siento Cómodo En mi hábitat Pero no cómodo De zona de confort Sino En donde Realmente me siento Dentro de mi juego Y de alguna manera Ocurre con el otro libro Que estoy presentando Con hombres, mitos y leyendas Porque Esto que decís Porque son crónicas deportivas Atravesadas por el factor social Y uno diría ¿Qué tiene de poético? Pero de alguna manera Yo lo que hago Es recrear En esas hazañas Suponte Deportivas Te cuento una historia Te cuento un cuento De lo que ocurrió Una noche En el año 1950 y pico Y quiero que te sientas Que estás ahí Cuando lo estás leyendo ¿No? Y de alguna manera Estoy haciendo periodismo deportivo Pero también El lenguaje de ficción El lenguaje poético Estoy recurriendo A determinados recursos De nuestro lenguaje Que es tan rico Como escritores ¿No? Como para de alguna manera Bueno Describir en voz Cierta sensorialidad Y como hablábamos recién De la creación de atmósferas ¿No? Entonces Tampoco me limito Cuando me toca atravesar El análisis De una obra cinematográfica O de una obra teatral O de una obra musical Porque es también Meterme en esa poética Y meterme bajo la piel De quien la produjo También eso es importante Poder entender Los signos Los símbolos Y las texturas De aquel o aquella Que produjo esa obra Musical O cinematográfica ¿No? Digamos Vos que leíste Mi libro de Hitchcock No es lo mismo Analizar Una película de Hitchcock Que analizar Una película de Fellini ¿No? Hay determinadas ¿Me entendés? Hay determinadas capas En las cuales profundizar Y bueno Me parece que como escritores Tenemos que tener Esas herramientas Porque no hacemos Más que enriquecer El producto ¿No? Y bueno Justamente Eso es lo que buscamos ¿Puedo leer mal Otro texto Tuyo Máxima Pero lo vas a leer Excelentemente bien Adelante Ahora Así Al azar Al azar El capítulo Arjetivo de la sombra El número 7 Sí La mentira Surce los griegues De la imaginación Funda palacios Construye deidades Y alimenta el deseo Sobre los escombros De un hermoso panorama Escribo Escribo desde lo que no tengo Por lo que sangro Mucho Y pierdo en el camino Gracias Gracias María Ahí está El escritor ¿No? Digamos Haciéndose cargo De su condición A veces como escritor Como escritores Como seres creativos Nos toca Hacernos cargo De esa De esa maldad Del mundo ¿No? A veces Tenemos este lugar Bestial Que De alguna manera Nuestra obra Se convierte en un sacrificio Por eso te decía Que Sobreviví La tormenta Para poder contarla Y de alguna manera Mirar lo más horroroso De ese mundo Y ponerle palabras ¿No? Y uno Se deja cuerpo y alma Así que de alguna manera Está Ese escritor Haciéndose cargo De su condición Y reflexionando No sin cierto pesimismo Sobre el mundo Que ve alrededor Maxi Como Como siempre Qué lindo Es hablar con vos En esta oportunidad Sobre un libro tuyo Y ojalá que Esta Esta posibilidad De charlar Siga existiendo Entre vos y yo Porque realmente La disfrutamos Y es como necesitamos Ayer Habernos encontrado Gracias Querida María 7 millones De gracias Por esta charla Tu libro Por lo estoy escribiendo Mañana Relatos en prosa Poética Maximiliano Pulcio Maxi Para nosotros Pasó Por la brújula Del sur Te mando Te mando Un gran abrazo Gracias Por convocarme A tu programa Es para mí Un honor Poder estar acá Es una alegría enorme Que me llena el corazón Hablar contigo Espero que se repita pronto Te mando un gran abrazo A vos A tu audiencia Y le agradezco Por último A María Celeste Porta A Miguel Ángel Cáceres García Que fueron Sendos prologuistas Del libro Y a las musas De este libro Sin las cuales Esto lo estoy escribiendo Mañana No existiría Y a vos Un beso Y un abrazo enorme Y nos encontramos Muy prontito Gracias 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 Un día Gracias.